El libro virtual Viñedos, Lagares y Bodegas, Patrimonio Olvidado de Ingenio, es uno de los últimos trabajos realizados por el cronista oficial de Ingenio Rafael Sánchez Valerón, el cual ha sido publicado en la revista digital Bien Me Sabe. A ello se une un artículo histórico a doble página en el periódico La Provincia, titulado La Calle Nueva y la Transformación Urbanística del Casco de Ingenio, mientras que en los próximos días publicará otro en la misma línea, en relación al cercado de la Virgen y su transformación urbana. Otro de los trabajos que sale a la luz estos días es un libro en formato de papel titulado Ingenio 100 años atrás, en el cual hace un relato de los acontecimientos ocurridos en Ingenio en 1923 y algunos pasajes correspondientes al año 1823, mientras que para la próxima edición de la revista El Pajar, colabora con dos trabajos relativos al pastoreo en Ingenio, titulados Vueltas de Ganado en la Comarca Este de Gran Canaria y la Junta de Propietarios y la Sociedad de Pastos.